La gente se pregunta cuáles fueron las circunstancias de verdad en las que murió la señora o señorita o como quiera que sea Juliana Giraldo, lo que lamentamos muchísimo. No ha debido morir. El soldado no le disparó. El soldado estaba disparando a las llantas y una bala rebotó y mató a esta señora. Pero uno se pregunta, el carro, el carro en el que iban la señora y su marido, amigo, amante, como quiera llamárselo, ese carro, ¿de quién era? ¿De dónde provenía? ¿Por qué el conductor del carro se quiso devolver cuando vio el retén del ejército? Sergio, ¿usted qué pudo averiguar? Doctor Londoño, pues antes que nada una aclaración. Señora, no, Carlos Julio Giraldo, un hombre, según aparece en su documento de identidad, bajo ese nombre y bajo ese sexo. Ahora, que esa persona de apellido Giraldo prefiriera vestirse y comportarse como mujer y hacerse llamar Juliana, bueno, ese es otro cuento. Pero hecha esa aclaración le cuento un poco del carro. El carro, un Mazda 626, modelo 1989, del que nadie había revisado nada, pues me llamó la atención y me puse a jalar la pita. Lo primero que encuentro, pues, que no es demasiado relevante para la investigación, pero que sí habla un poco de cómo están las cosas en el país. Es que ese carro así de estartalado, como se ven las imágenes, que ustedes lo pueden ver en las imágenes, en los medios de comunicación, en las redes sociales, un carro en muy mala condición. Este carro fue certificado hace poco en una revisión tecnomecánica, una revisión tecnomecánica que le hicieron en Florida, Valle del Cauca, en el CDA Santana. Y es la última revisión que se le hizo, porque la penúltima fue hace unos seis años en Villa María, en Caldas. Entonces, eso nos lleva a poner el ojo en ese departamento, en el departamento de Caldas, en donde vemos que está la propietaria actual de ese carro. Ese carro está registrado a nombre de una señora o señorita que se llama Camila Andrea Perdomo Chica. Ella, en sus redes sociales, en su LinkedIn, se presenta como la Coordinadora de Sistemas Integrados de Gestión en Avical S.A. No sabemos si actualmente ocupa ese cargo, si ya dejó ese cargo, en qué fechas lo ocupó. No hemos podido establecer aquello. Sin embargo, pues, intenté comunicarme con ella, contactarla, y no fue posible. Obviamente, seguiré buscándola. Lo cierto es que, pues, aparece en ese cargo, en esa empresa, Avical S.A., una empresa que, si uno revisa, pues, está incluida en la denominada lista Clinton, por, precisamente, manejada por un narcotraficante de apellidos Muñoz Hoyos, Germán Muñoz Hoyos. Este es un narcotraficante que se coló en la JEP, dijo, alegó ser guerrillero de las FARC, un comandante de las FARC, el excomandante de la columna móvil, Gabriel Galvis, del sexto frente de las FARC, lo presentó a él como un colaborador. Dijo, el apoyo de las personas que se movían en la zona, como es el caso del señor Germán, fue vital. Y esa columna, hay que decirlo, es la columna que opera, u operaba, precisamente, en los municipios de Pradera, Florida, en el Valle del Cauca, y, por supuesto, también en Miranda, en el Cauca, ¿no? Entonces, hay unas coincidencias geográficas, pues, muy llamativas. Hay una propiedad de un vehículo que, pues, no corresponde a quienes iban a bordo de él, corresponde esa propiedad a esta otra persona, que, ojo, no estoy diciendo que sea culpable de nada, ni mucho menos, quizá le haya vendido el carro a este señor y nunca lo haya traspasado, como tantas veces ocurre en el país. Y también ahí llama la atención de las personas de destacar la importancia que es, verdaderamente, hacer el traspaso de los vehículos, o puede haber algo distinto, pero serán las autoridades las que deban establecerlo. Lo cierto es que hay unos vasos comunicantes, ¿no?, unos puentes entre ese vehículo y, en últimas, este señor Germán Muñoz Hoyos, que, de nuevo, es un narcotraficante, un narcotraficante pedido por una corte en Georgia, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, por delitos de narcotráfico. Estuvo detenido con fines de extradición. Su extradición fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia, fue aprobada por dos resoluciones ejecutivas del gobierno Santos, en 2017, firmadas, y ya cuando iba a ser extraditado, se acogió a la JEP, que, pues, le sirvió como salvavidas, porque presentó un habeas corpus, logró su libertad, y, posteriormente, cuando la JEP hizo un filtro, lo expulsó, al darse cuenta que se trataba de un narcotraficante más, y no, en realidad, de un guerrillero, como él decía hacerlo. Sin embargo, pues, eso le valió la libertad. Hoy en día, aparentemente, se encuentra en libertad. Es un activo bloguero, tiene un blog que se llama Caldas Magazine, y allí escribe mucho y se promociona en Google como el empresario ejemplo de perseverancia y altruismo. Bueno, ese es el señor Germán Muñoz Hoyos, quien, en últimas, es el propietario de Avical S.A., en donde trabaja o trabajó la propietaria del vehículo involucrado en los hechos del retén en Miranda Caldas, en donde murió esta persona de apellido Giraldo. ¿Sería esa la razón por la que el conductor del vehículo resolvió dar marcha atrás? Pues, serán las autoridades las que deben establecer esto. Es lamentable y muy ruidoso, doctor Londoño, el silencio de tantos colegas frente a esto, ¿no? Uno publica una investigación de estas, mostrando, pues, unos vínculos muy interesantes, quizá unas coincidencias, no sabemos, pero también es muy ruidoso el silencio de tantos colegas que parece que les molesta, ¿no?, que se publiquen estas cosas. Bueno, pero y si es la verdad, ¿qué hacemos? Lo cierto, pues, es que el vehículo tiene una ascendencia clarísima en cuanto a su propiedad. Está en manos de una señora que forma parte de una empresa que tiene contactos con las FARC, o que son FARC. Pues, es una empresa incluida en la lista Clinton. Esa empresa, junto con otras cinco, es toda una organización que ha incluido precisamente Washington, particularmente el Departamento del Tesoro, en la OFAC, en la lista Clinton. Son seis personas vinculadas, son seis empresas, empresas en Panamá, y entre las empresas que hay vinculadas, pues, está Avicalesea, que, ojo, es una empresa dedicada, supuestamente, al tema de la avicultura y de los pollos, así como a eso se dedica una de las personas sobrevivientes en ese vehículo, quien dice ser la pareja sentimental de la persona fallecida. De la persona fallecida. Se dedica también al tema de avicultura. Que, jurídicamente hablando, según el registro que usted nos menciona, no es mujer, sino hombre. Sí, según su cédula es hombre y se llama Carlos Julio Giraldo. En vida prefería que le llamaran Juliana y prefería comportarse y vestirse como mujer, lo cual, pues, no la hace mujer. Sigue siendo un hombre comportándose como mujer. Y eso me parece importante también dejarlo claro. Bueno, muy bien. Y entonces, todos los ataques vienen contra el soldado que dicen que la acribilló a Mansalva y parece que el soldado todo parecería indicar que estaba disparando a las llantas del vehículo para contenerlo y que una bala remató y mató a este señor, a este señor o a esta señora o a lo que quiera que sea, que nos importa poco, pues, como prefiera ella que la llamaran. Entonces, pues, esas son las averiguaciones que ha hecho Sergio Gell y son averiguaciones precisas. Esto, nada de esto es discutible. No, todo está documentado, doctor Londoño. Está documentada la propiedad del vehículo. Está documentado que en LinkedIn esta persona se presenta como empleada de esa empresa. Lo que no sabemos y no hemos podido establecer es si aún trabaja allí o si ya dejó de hacerlo y en qué periodo de tiempo trabajó en esa empresa. Lo cierto es que desde 2014 es propietaria de ese vehículo, pero, pues, es un vehículo modelo 1989 en muy malas condiciones y que no estaba precisamente circulando por las carreteras de Caldas, sino más bien lo hacía por las carreteras de Cauca, en donde a propósito, en esas carreteras, sembraba el terror esa columna móvil de las FARC, que es la columna que además era financiada por este narcotraficante. La columna, ahí les di el nombre, la columna Gabriel Galvis, del sexto frente de las FARC, precisamente tenía jurisdicción por donde ahora circulaba este vehículo. Son coincidencias, son coincidencias, pero, pues, las autoridades deben explicarnos si hay algo más allá de esas coincidencias. Narcotraficante solicitado como tal por los Estados Unidos. Bueno, solicitado por los Estados Unidos, pero vaya usted a saber por qué está libre en este momento. Logró su libertad gracias a la JEP, pero después fue expulsado de la JEP y no ha sido recapturado. Le digo una cosa, el hombre hoy en día escribe tranquilamente, incluso se ufana de los protocolos de bioseguridad que ha implementado Avical durante la cuarentena. Entonces, pues, parece que para él el tema de la extradición es un tema del pasado. ¡Suscríbete al canal!